buenas mi gente bienvenidos a su canal salud y ciencia en el día de hoy te mostramos cómo aprovechar los restos de jabón que dejas en casa preparando un excelente jabón de mano que dejará tus manos limpias y suave y que te ayudará a ahorrar en tu casa continúa viendo el vídeo hasta el final para que no te pierdas ninguno de los pasos los ingredientes que estaremos usando son agua colorante rojo jabón de manos aceite de coco y por supuestos restos de jabón que hemos dejado en nuestra casa bien muy bien mi gente aquí tenemos nuestro envase donde haremos la preparación y aquí tenemos ya nuestro jabón si todos los restos de jabón ya rallado si no quieren rayarlo también lo pueden picar en pedacitos bien pequeñitos que sean fácil de disorber aproximadamente tenemos acá lo que son 60 gramos de estos restos de jabón excelente para aprovecharlo y no botarlo sino que hacemos una preparación entonces vamos a agregar un poco de agua agua bien caliente hemos agregado 400 mililitros de agua bien caliente vamos a unos minutos para que se disuelva muy bien mi gente luego de transferir unos minutos pueden observar que ya los grumitos han bajado ya se disuelto un poco y vamos a remover bien para terminar de disorber mientras se removemos te recordamos que si aún no estás suscrito a nuestro canal te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando se suban los vídeos muy bien continuamos removiendo hasta que todo esté disuelto mire mi gente ya casi está completamente disuelto nuestro jaboncito esos son restos de jabón que han quedado en la casa y en vez de botarlo vamos a aprovecharlo con la elaboración de este jaboncito de manos muy bien mi gente miren ya cómo está prácticamente ya disuelto ahí están vamos a echarle un poquito de alcohol a aplicar un poquito de alcohol para que la espuma baje este poquito de alcohol no afecta en nada la preparación de este jaboncito muy bien ahora vamos a continuar con el siguiente ingrediente vamos a agregarle un poquito de aceite de coco que no quedaba por acá vamos a agregarle media cucharada cucharada que no quedaba acá lo agregamos y vamos a remover si en un caso dentro de aceite de coco pueden usar aceite de almendra de oliva o cualquier otro tipo de aceite que a usted le agrada no importa este aceite es excelente para ayudar a suavizar las manos e hidratarla muy bien después que removimos vamos a agregarle un poquito de color que es algo opcional no es obligatorio pueden dejarlo de ese color o el color que ustedes le quede porque recuerden que de los diferentes restos de jabón a veces restos de jabón de diferentes colores en nuestro caso eran todos de color blanco por eso la preparación estaba de este color y hemos agregado un poquito de color porque se vea aún más bonito simplemente por estética muy bien vamos también enriquecerlo con un poquito de jabón de manos que no quedaba acá 100 mililitros no quedaba vamos a echarlo acá para enriquecerlo este jaboncito de mano es con aroma a granada huele muy rico y lo hemos agregado acá para enriquecer nuestra preparación muy bien la agregamos y removemos para que se mezcla te recordamos que le dé me gusta que comparta con amigos y familiares que deje tu comentario ya que es bastante importante para nosotros muy bien seguimos removiendo para terminar de mezclar los diferentes ingredientes que queden bien mezclar y todo ahí está mi gente vamos a reposar un rato y vamos a ver cómo va miren mi gente después de unos minutos que ha reposado ya mire cómo está la preparación bien cremosita va expresando un poco más según va enfriando ya recuerden que estaba bien caliente está ahorita ya que usamos agua bien caliente para poder disolver el jabón miren qué belleza está súper maravillosa la preparación hemos ahorrado ya que esos restos de jabón en vez de botarlo lo hemos preparado acá para hacer este fabuloso jabón de manos vamos a hacerlo en este envase que es bastante fácil verdad después y lavarnos las manos con el de dispensarlo verdad bastante fácil por eso vamos a usar este tipo de envase vamos ahí envasando nuestra preparación echamos de a poquito y de verdad les invito a que lo preparen en sus casas ya que van a ahorrar y van a hacer este fabuloso jabón miren mi gente ya el envasado mire cómo está excelente preparación ya está lista miren qué belleza ahí está nuestro jabón preparado de los diferentes restos vamos ahora a probarlo a ver si funciona con echamos un poquito nuestra mano y vamos a lavarnos las manos y miren qué chulo mi gente miren cuánta la base hace bastante la base huele bastante rico y se siente la mano bastante suave ahí está retiramos el jabón de nuestra mano y ahí está excelente jabón hemos preparado así que si te gustó el vídeo suscríbete comenta y dale me gusta